¿Podría una excavadora manejar copas de cristal con la delicadeza de un camarero? Javi López, buenas noches. Aquí sí que hay tensión también. Muy buenas noches, Victorio. Hoy podemos decir aquello de entre copas anda el juego o entre copas anda el reto porque vamos a hacer algo dificilísimo, el más difícil todavía. Están viendo esta excavadora de 27 toneladas, 27.000 kilos, que va a ser la encargada de coronar esta pirámide de copas colocando esta copa que yo tengo en mi mano encima. Son 32 copas, como ven, llenas de agua y la excavadora con su cuchara la va a colocar. Como ven, tiene aquí preparada una pinza, la va a coger con esto como si nosotros lo cogiésemos con las manos, pero imagínense la precisión y el equilibrio que tiene que tener. Así que yo ya voy a colocar esta copa en la esquina de la mesa para que cuando Jacón me diga estamos listos, me separo por medidas de seguridad, encendemos la máquina y vamos a coger la copa. Ustedes imagínense lo que tiene que ser el verlo desde ahí porque no está al lado y tener que coronar esta pirámide. Lo primero es cogerla. En todo momento está recibiendo invitaciones de su compañero Giovanni. Le está diciendo más abajo, más abajo. Ahí, más abajo, al frente. Esto, imagínense esto, la precisión que tiene que tener y sobre todo el saber entender de estas máquinas porque no es lo mismo utilizarlas en la obra, en construcciones, que utilizarla para coger esta copa. Tiene que cogerla de la manera perfecta, es decir, que no se balancee para que se pueda luego coronar esa pirámide. Ya está muy cerca, ya está muy cerca. Le va a dar hacia adelante, le va a dar hacia adelante. Ahí vamos, eh. Atención que estamos a punto, estamos a punto. Lo conseguirá. Ahí la tiene, a ver si podemos levantarla. Ahí le dice que la levanten. Atención. No se va para adelante. Esto es lo nunca visto. La levantamos, perfecto, perfecto. Ahí te vas a parar, para ahí, para ahí, para ahí, Rafa. Mira, 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 mira ahí. Ahí se va a parar porque ahora se tambalea y después la vamos a colocar en directo que eso sí que será mucho más difícil encima de esta pirámide. Tenemos preparada una torre con más de 30 copas de cristal y el reto es colocar la última de todas sin que ninguna se rompa y como aquí vamos siempre al más difícil todavía, Javi López, buenas noches de nuevo. Vamos a colocar la copa con una excavadora. ¡Ay, Victorio, madre mía! Si ya es difícil hacer una pirámide, por ejemplo, con un dominó, con cartas, con copas y hacerlo a mano y estar de frente y con precisión, ustedes imagínense lo que es y lo que va a ser ahora en directo el hacerlo con esta excavadora de 27.000 kilos, 27 toneladas. Al principio veíamos cómo lo cogía con esta pinza que le hemos preparado. Ahora la máquina ya está encendida para coronar esta pirámide. Así que, Jacob, ¿todo listo? Listo. Oye, lo hiciste muy bien en la primera, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a ver. Muy bien. Ahora a superarlo. Vamos a ver si sale. Venga, va a salir, va a salir. Vamos a tener fe, va a salir. Pues cuando quiera, ahí tenemos a su compañero Giovanni que le va a dar información en todo momento. Cuando quiera, Giovanni. Vamos elevándola. Son 32 copas llenas de agua. Le está diciendo que vaya hacia él. Bien por ahí. Ahí, hacia la derecha. Vale, vamos. Trabajo en equipo, Javi. Esto es trabajo en equipo. Movimiento en falso podría ser que se derrumbase toda la pirámide. Cualquier movimiento, ¿eh? Así que hay que hacerlo con mucha precisión. Le está diciendo que estire. Esto es como, vamos, hay que tener una visión. Una visión que, madre mía. Porque estoy yo viéndolo desde cerca y no es lo mismo. Ahí se está acercando, se está acercando. Y llega el momento, llega el momento difícil. Ahora Jacob con precisión. Avísame, Giovanni. Le está diciendo que le avise. Es que hay que hacerlo milimétricamente para que cuadre justo en el centro. Y ahí se te pare un poquito más hacia atrás. Ahí va bien, Jacob. Vaya pulsa los mandos, Jacob, ¿eh? Aquí no lo puedo apreciar bien. No lo puedes apreciar. O sea, que es importantísimo las indicaciones que te están dando. Me iba a Giovanni. Venga, pues vamos allá. Vamos a callarnos. Ahí, está bajando. Le dice que un poquito más atrás. Ahora hacia arriba. Y estamos llegando al momento... Yo veo la copa torcida. Final. Tengan en cuenta que no se puede soltar así al tuntún y ya está. Que es que es una pirámide, Victorio. Es una pirámide. Ya, 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 ya. Pero, uff, es difícil, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, que se mantenga, por favor, que se mantenga. Se ha mantenido, no me lo creo. Está la copa, al parecer. Ahora hay que sacar la pinza. Ahora hay que sacar la pinza. Esto sí que es difícil ahora, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Bien, Jacob! ¡Bravo! ¡Toca, toca, toca la bocina! Echa, echa la cuchara hacia atrás. Para la máquina y bájate, por favor. Para la máquina y bájate. Pero que era difícil, ¿eh? Para la máquina y bájate. Párala ahí. Que quiero que se te vea bien en casa. Ven acá, ven acá. Oye, y que te acerques tú y que lo puedas comprobar de cerca que hemos conseguido coronar esta pirámide. Ven acá. Enhorabuena. A ver, ¿cómo la has colocado aquí de cerca? ¡Perfecta! ¡Ay, mira lo que faltaba para que se caiga ese ágito! ¡Ya se cae! ¿Y esto no lo habías hecho nunca? Nunca, nunca. Pues lo hemos conseguido. Un reto más en una hora menos. Victorio, prometo seguir haciendo retos cada día aquí. ¡Perfecto! ¡Venga, pues hasta la próxima!